Si eres flojera y no quieres ni mover ni un dedito para ir al gimnasio, te encanta comer pero no sabes qué hacer, tú necesitas... Hola, ¿qué tal? Yo soy Nelly y yo te amo, estás con sentimiento, me voy a caer para el mundo, así es señor, gracias, gracias a ti y te mando un besote para ti, besote para ti, para ti bueno. En tema del video y les va a encantar bastante, pero antes al final del video vamos a tener una intro, miren, está muy bonito, si se habrán dado cuenta, todo acá se está cambiando, se ponió la portada en Instagram, miren, tienen que ir a ver ahí Instagram también, toda esta rosa la verdad y me llena de mucha emoción, pero bueno, en este video les voy a enseñar 10 trucos para bajar de peso sin dieta, siren mi aburrida, qué chévenme sin dieta, miren, yo sé, a nadie nos gustó hacer dieta porque nos tiene como más ansiosos y nos da ganas de comer más dulces y más dulces y comernos a todo mundo, a todo huancayo, literal, yo tenía ganas de comer de tu boca y muchos papeyes, bueno, ya nos sacamos, bueno, en este video básicamente les voy a compartir cómo pasó de tener este cuerpo, ay no, no tengo vergüenza, por mí ni lo veo, a este cuerpo de verdad no es como decir, Dios mío, la fisicoculturista, pero vaya que sí me siento muy orgullosa de él y pues les voy a compartir acá todos los trucos mío, este video referencial es sin dieta, ya voy a hacer otro video de cómo sería si haría dieta durante un mes, no sé si me gusta si te interesaría eso, a todo quiero que dale me gusta, tú simplemente dale me gusta, yo he llegado aquí, para ser sincera, todo lo que me ha funcionado y al final también te voy a decir como que algo principal que he hecho para que puedan comprender todo esto y todos podemos bajar de peso y estar felices y más que nada felices, lo mejor es sentirte contigo misma, entonces no se diga nada más, iniciamos con el video, primero, y lo sé que va a ser como un truco pero un raro es desayunar, yo jamás en mi vida desde que he nacido he desayunado, no mentiras, he desayunado, no, la verdad no desayunaba, yo era la vez que iba a la universidad tomaba mi quinoa con mi pan, a veces sí, a veces no, la verdad nunca le vi importancia, pero a ver, en la cena yo me comía de todo, mi chafa, mi popé, mis hamburguesas, mis pastelitos, pero qué cambio le he dado a mi vida cuando he desayunado bien así, bien taipá, como dicen, come como el rey, acá les voy a dejar un videíto, básicamente lo que yo como son huevos, mucha proteína para que se den unió, si tú tienes proteína y empiezas a comer te va a crecer más el músculo, los pompis, todo se va a poner bonito, todo se va a poner sensual, dentro de este truco está la avena, la avena te va a hacer, te va a dar mucha saciedad, así que todo el día ya no vas a estar tan ansioso de comer muchos puesteles, en la cajita de descripción te voy a dejar más o menos cuánta cantidad de avena es como que el ideal, pero me encanta comer avena, me encanta comer frutas, un juguito y esto, a veces me hago más dulce de verdad, denle me gusta, si les gustaría que haga opciones para desayunar, pero básicamente esto es un truco que, no sé, te va a solucionar la vida. Segundo tip, mío, es que me voy poniendo más relajada, lo sé, no sé, no me digan nada, lo hemos visto en todos los videos, literal, yo nunca les hacía clase y decía porque el agua, el agua es vida, pero es cierto, tienes que tomar mucha agua, primero, porque si tomas mucha agua, cada rato vas a estar tiendo como que el servicio así y vas a estar eliminando y sacando toda la mala de tu cuerpo y de tu mente. Segundo, mío, tu piel, tu cabello, todo va a ser más hermoso, créeme. Tercero, ¿cuál será el tercero? Toma agua sola, si no te gusta el agua sola, puedes comprarte gelatinita, te la voy a dejar acá, esta gelatinita que yo a veces inicié como que tomándola que son sin azúcar y le daba sabor a mi agüita, luego así como que poco, poco, también otro truco es que trata de tomar el agua, un vasito de agua antes de comer, así como que ya no vas a ir de pronto, ya no, si no vas a comer como que, oh, estoy más saciada, el agua es, el agua es vida, por eso lo decía, ¿no? Dos litros es el ideal, cómprate uno grande, yo tengo este grande, así me voy midiendo que estoy cumpliendo mis dos litros, pues sí, y me siento más ligera todo el día, y con ganas de ir al baño. Terce tip y yo voy subiendo ahora la otra pierna, aunque esta no me deja, es de, no sé, ponerme más cómoda, ya, bueno. Acelerar el metabolismo, no sé, muchas veces hemos escuchado, pero sí es cierto, cuando tenemos un metabolismo más lento, así miramos más rápido la comida, por lo tanto se nos acumula acá, 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 nos vamos a convertir en un sapo literal, verdad, pero acá está el truco, es hacer cardio en ayunas, eso acelera tu metabolismo, no solo eso, sino que también durante el día es bonito como que salir y ver el sol, los pajaritos cantan, el aire de la mañana es increíble, te ayuda a limpiar la mente, nuevas energías, y también como que después de ello te puedes ir a bañar y lista para iniciar el día, la parte buena de este tipo de truco es que también vas a estar tan cansada todo el día, que vas a ir a dormirte en una y ya nada más estar viendo tiktok hasta las 4 de la mañana, y no digo que me haya pasado eso, porque sí, ayer no hice tarde en la mañana, pero es ideal, salgan, corran, no necesariamente tienen que ir a un gimnasio, vayan a correr, estívense un poco, por lo medio, 30 minutos yo creo que es el ideal. Cuarto tip, y lo sé, también me van a odiar por este tip, pero miados, es la verdad, yo lo he comprobado, yo lo he pasado por todo, en serio, si supieran todo lo que yo he hecho por querer bajar de peso, pero la única solución es esta, miados, hacer ejercicios, pero básicamente el secreto está en que tienes que hacer máquinas y después cardio, ¿qué sucede? Tú en máquinas de verdad la matas, incluso pierdes más calorías que darte como 4 horas de cardio, bueno, un ejemplo, ¿no? Y después haces cardio porque una vez que tu músculo ya está agotado, ya cuando empiezas a hacer cardio, ya empiezas a empezar a quemar grasa, es bastante bueno, es muy cansado, pero vale la pena, de verdad, entonces, por lo general yo hago lo siguiente, voy al gimnasio, entreno 2 horas, 1 hora de máquinas y la otra hora me pongo a correr, me voy a bailar a veces y después ya me hago sex y a veces me excedo, pero me encanta, y bueno, eso sería básicamente, cardio, no, máquinas y luego cardio, no lo olvides. Tengo hambre. Quinto tip, para poderte motivar de repente ir al gimnasio, es que elígete, por ejemplo, unos outfits de jean que te motiven, que te hagan sentir bien, cómprate la maleta que más te gusta, que sea rosa, brillosa, cómprate todo rosa, empiezas a organizarte, de verdad, ir al gimnasio es muy bonito, más que nada cuando empiezas a personalizar tus cositas, te pones ahí tus zapatitas, entonces a veces a mí como que me da ganas de ir al gimnasio, voy a ir a lucir mi nuevo conjunto de jean, por favor, y es una bonita forma, así que también trata tú de motivarte con esas cositas. Sexto tip 2 está lo que me gusta cometra. Básicamente este video va a ser como que cómo es un mes sin dieta y luego vamos a hacer un video cómo sería un mes con dieta, vamos a ver los cambios reales que hay, pero este tip trata de básicamente no hacer dieta, pero dejar algunas cosas. Yo soy una excesiva de los pasteles, yo llevo a la panalía de los pasteles, y me voy a leerlo, yo me compraba 4 pasteles y me iba así a las que ir a comerlo solita, de verdad, y bueno, básicamente lo primero que hice dije no, mis queridos pasteles los amo, los amo, y ellos, pero los tengo que dejar, de verdad yo siento que tiemblan los pasteles. Dejé los pasteles poco a poco, primero por 4, 3, 2, 1, ahora pues voy y pico 1, ya casi no como pasteles, segundo, este, cuando quiero comer una grasa, un popé y es algo, sí lo hago, lo hago, lo admito, pero lo como con ganas, lo como riquísimo, ya lo hago, así como un monstruo. Lo como con ganas y me sacio más y como que tampoco yo no me antojo mucho, la verdad, lo único que he hecho en esa transformación de mi vida ha sido dejar de comer todas esas grasas saturadas, galletas, gaseosas y demás, y he empezado a comer como que por ejemplo más saludable, sí, pero no con una dieta tan estructurada, pollita a la plancha, las verduras y todo ello, y eso me ha ayudado un montón, entonces si eres estresada con una dieta, yo te recomendaría eso, tampoco te digo que dejes de comer tus pasteles, si quieres hazlo, si te antojaste, ve, come, pero mío, ser sincero, no te vas a estar comiendo 4 pasteles porque lo antojaste es 4, cómete 1, mamás. Séptimo tip, tienes flojera y no quieres ni mover ni un dedito para ir al gimnasio, te encanta comer pero no sabes qué hacer, mío, tú necesitas motivación, así es, motivación, ¿cómo vamos a hacer la motivación para empezar a todo ello? Primero, tómate una tacita de café y vas a ver cómo este cuerpo va a quererse mover como una locura y aprovecha y llévalo al gimnasio, así como él está loco y tú pum, para ir al gimnasio. El café me ayuda un montón, un café bien cargadito, eso me motiva. Otra cosa que a mí me motiva, pongo frases bonitas al momento de despertar en mi escritorio que no sé, como, ah, no tú puedes, eres única, trabajas tu mejor versión, cositas que a mí me hacen enfocar en mi objetivo y hacerme sentir que tengo que ir al gimnasio. Otro tema es que también en Instagram me empecé a seguir muchas cuentas como saludables, me gusta ir a Pautif, a Sasha Zagra, o era, ah, no, era Ángela Zagra, Sasha Fitness, y así muchas cuentas saludables, no con el tema de traumarme y decir, ala, qué lindo cuerpo hace, yo jamás voy a hacer, me voy a deprimir, antes yo hacía eso. Ahora digo, qué genial, yo también, huecos, cierro, no, no, yo, ¿por qué no? No lo podemos hacer, Miao, está totalmente en tu decisión, si encuentras otro tipo de motivaciones, igual hazlo, estoy segura que vas a conseguir tus resultados. Y otra cosita, mi motivación, que nosotros muchas veces aspiramos a tener un cuerpo así tan escultural, es muchas veces las figuras a las que seguimos son figuras ya operadas, que la lipo y la demás. Segundo es que también nuestra morfología del cuerpo quizás no está tan apta a tener cierto tipo de cuerpo, por eso es que tú te tienes que enfocar y guárdatelo en tu cabecita, en tu mejor versión. No la mejor versión que no sé cómo era, no la mejor versión que no sé cómo ella, tu mejor versión, sea como te llames, la mía o yo, quiero ser mi mejor versión al diablo y los demás, pero yo quiero ser mejor que yo misma, y vas a ver, vas a ver, vas a avanzar, chica. Octavo, si quieres tener la pancita así como que desinflamada, empieza a buscar esto de los jugos verdes, hay un montón de video, a mí lo que me ha funcionado bastante es la agua de piña, mío yo la tomo y estoy todo el rato evacuando, me encanta, además que es dulcecita. Otra vez que en la noche antes de dormir, sobre todo, tómate un tecito calientito, puedes tomarte té verde, último yo encontré té negro con moras, el té más que más te guste, pero yo te recomiendo el té verde con naranja o este té negro, son también súper para reducir. No, pero tipo truco, no sé que estoy al final, pero es la paratología. Yo no sé si no me he hablado en muchos videos, pero la verdad que todo este tema de las carboxiterapias, lipolacen y demás, sí te ayudan, sí son efectivas, pero jamás te van a seguir apoyando si tú no sigues una dieta, o bueno, llevas una vida sana, ¿no? A lo mejor vas a salir figurita ahí bien, bien tú, curviada, pero al día siguiente si te metes su popella va a ser lo mismo. Yo básicamente no podía desarrollar muchos glúteos, para mí todo es un tema porque mi genética no da, pero todo es posible en esta vida. Entonces lo que yo fui, fui a un spa que se llama Zuma y vi el tema de las peptonas que te ayudan como que a tonificar tu glúteo y después de eso yo me fui, me iba al gimnasio, me estaba con un coach que de verdad me matábamos, hacíamos sentadillas y todo ello y pues yo sí he sentido que he visto un cambio porque de alguna forma eso me ha ayudado así como que a motivar, ¿cómo se diría? Impulsar el crecimiento de mi glúteo y si siento que ha habido un cambio, ustedes también pueden empezar a investigar como que qué tipo de sesiones les podría a ustedes apoyar con ese lipolazo, pero como les digo, eso no les va a ayudar de nada si no tienen una vida saludable, si no hacen ejercicio, es como tomar el dinero y lo botas al agua. Mejor agarras bien tus 100 soles y lo botas al agua y es lo mismo. Entonces tienes que ponerle a tu parte, por favor. Y llegamos al décimo, a los 10 millones, gracias, gracias, de verdad ha sido muy difícil para mí, está mentira. Estamos en el décimo tímido del truco y es básicamente, esto es así como que de verdad es uno de mis secretillos. Secreto a la vista. Bueno, no es secreto, yo creo que muchas mujeres lo hacen, es que yo también he utilizado durante todo este mes el tema de las cremas reductoras, en especial esta me pareció que me funcionó mejor que el Silhouette 40 o algo así. Eso lo compré en ese spa que les dije que me recomendaron para la crema y todo ello. Y pues lo que yo hacía era aplicarme en el abdomen, en los brazos y todas esas zonas, pero obviamente cuando hacía ejercicio, entonces como que motivaba a mi cuerpo que también vaya, era una forma de estimular. Yo sí siento que he visto cambios, pero como les decía, como que en todo el video les he dicho, si no ponen de su parte, encantar de comer, más saludar, para hacer ejercicio, nada, ni la crema, ni el aparato, ni lo que te tomas, ni el batido, nada te va a hacer efecto. Y de verdad me pareció muy buena esta crema, se les dejo el tema. Y bueno, estos han sido todos los trucos que yo de verdad sinceramente los he aplicado, a mi me han funcionado y por eso los quiero compartir, pero principal algo que nadie sabía es que yo ahorita estoy como que he pagado a un nutricionista y fisicoculturista para que me ayude a asesorarme. Yo antes no lo había hecho porque ¿cómo es posible que de verdad tantas veces iba al gimnasio para a veces quererme ver bien para los demás? Y cuando uno comprende que uno se quiere ver bien para sí mismo, creo que no hay mejor motivación que querer hacer las cosas por ti mismo. Así que yo empecé a invertir a él, le pago para que me vaya a entrenar y por eso siento que me he sentido como que más obligada a ir al gimnasio porque tengo unos horarios con él y sé que si algún día yo no pueda irme va a estar esperando ahí. Entonces yo no puedo poner la presión de dejar a alguien parado esperándome y eso me ayudó un montón a motivarme a ir al gimnasio. También a terminar mi rutina porque yo siempre hacía como que hacía 5, ya listo. Yo misma me saboteaba, sabía que no terminaba ni los 5, pero si me hacía llegar hasta los 20, me hace el peso, me motiva demasiado y me hace sentir que soy una mujer muy fuerte, que puedo más, que no me subestima y me encanta realmente trabajar con un coach. Si ustedes tienen la oportunidad de hacerlo, háganlo por un tiempo solamente para que pasen un periodo de ingresar y motivarse más al gimnasio y después ya lo puedan hacer completamente solas. Miramos, acá muy independiente de hablar temas superficiales, de verse bonitas y pulgadas, estamos hablando de sentirse bien con uno mismo, estamos hablando de la autoestima, estamos hablando de quererse a uno mismo. No lo hagas por lo demás, hazlo por ti. Qué rico es eso, eso. Bravo, bravo, eso, eso. Y así vamos a ir a ver la nueva intro. De verdad me da mucha emoción siempre poder renovarme para ustedes porque este es mi trabajo y me encanta y bueno, esta es más o menos la intro que hemos preparado para ustedes en... Y sí, de verdad me ha encantado bastante. Ustedes saben que yo soy bastante noventera, que me gusta la música, las cosas rosas y siento que esto me define demasiado. Así que dale manita arriba si te ha gustado. También coméntame acá abajo qué más videos quieres ver de repente más cosas saludables. Y también cuéntame qué te gusta comer, que es aquella cosa a ti que te hace pecar. Que te hace pecar y dile adiós. ¿Sabes qué? Te quise Popeyes pero lo nuestro no puede ser. Bueno, mío, los quiero muchísimo. Ya saben, me pueden seguir en mi Instagram, andame neapaz96, acá está mi feed que lo estamos armando bonito. Y mi Facebook acá que es Neapaz. Hámonos en vivo, yo los amo demasiado. No se olviden, ahora son los videos todos los lunes de sus vidas. Los quiero muchísimo. Hasta el próximo. Vídeo.